Hola gente de Youtube, el día de hoy explicaré todo lo importante sobre los agentes económicos que son y para que sirven. Comenzar que es un agente económico. En el ámbito económico se observa la constante producción de intercambios. Quienes se involucran en esto, son los agentes económicos, los cuales, son 3. Familia, empresa y estado. Cada uno de estos 3 agentes cumple con funciones diferentes, sin embargo, los mismos se complementan entre sí. Durante el desarrollo de estas funciones, los 3 agentes establecen relaciones mutuas, organizándose para resolver problemas sobre qué, cómo y sobre todo para quién producir, dando como resultado distintos sistemas económicos. En pocas palabras, los agentes económicos son los responsables de la actividad económica. Los 3 tipos de agentes básicos son. 1. Familias o economías domésticas. 2. Empresas. Y 3. El estado o gobierno del país en cuestión. En este caso estoy hablando del gobierno mexicano. Las familias o economías domésticas, incluyendo la mayoría de las empresas forman parte del sector privado, mientras que el estado o el gobierno pertenece al sector público. Número 1. Familias. Las familias o economías domésticas, son consumidores de bienes y servicios, a su vez que, ellos ofrecen factores de su producción, como el trabajo, tierra o capital, tanto a las empresas como el gobierno. Su principal actividad es la toma de decisiones del consumo, es decir, ellos eligen los bienes y servicios que demandarán para satisfacer mejor las necesidades humanas. Número 2. Empresas. Las empresas o unidades de producción, son aquellas que demandan todos los insumos necesarios, como las materias primas, trabajo, maquinaria, a su vez ofreciendo bienes y servicios con un valor agregado a la sociedad. Su principal función consiste en combinar factores productivos para la creación y producción de bienes y servicios destinados a ser comercializados en el mercado. Número 3. Gobierno. El gobierno o estado de la nación, es consumidor de bienes y servicios esenciales para su administración. En muchas ocasiones, el estado actúa como empresario y ofrece ciertos bienes los cuales, no pueden ser elaborados por el sector privado, los cuales, a su vez se consideran necesarios e importantes para la sociedad en sí. Funciones de los agentes económicos. Número 1. Familias. Su función es el consumo y su objetivo es el de maximizar su propio bienestar, escogiendo aquellos bienes y servicios que consideran más satisfactorios, de acuerdo a sus preferencias y limitado presupuesto. Número 2. Empresas. Su función es la producción y su objetivo es el de maximizar sus beneficios, utilizando de manera eficiente los recursos de los cuales dispone, para producir bienes y servicios de la forma más rentable posible. Número 3. Gobierno. Su función es la de regularizar el sistema y su propósito es el de maximizar el bienestar general, utilizando los recursos disponibles para producir los bienes y servicios públicos necesarios y así reducir desigualdad. Relaciones entre agentes económicos. La primera se produce en el llamado mercado de bienes o productos. En el se intercambian bienes y servicios a cambio del dinero que pagan las familias. La segunda se produce en el llamado mercado de factores, aquí las familias ofrecen trabajo a las empresas, ahorros, tierras, etc. Y en cambio estas últimas les pagan con salarios, rentas e intereses, etc. Bueno gente de Youtube, eso ha sido todo, espero que les vaya bien y hasta la próxima.